Bienvenidos a un nuevo video y a uno que probablemente más de uno estaba esperando. La película titulada Mortal Kombat de 2021 es la primera vez después de 24 años que no vemos una adaptación live action en la gran pantalla de esta tan grandiosa y extensa saga. Esta película se había revelado ya desde hace algún tiempo y las expectativas desde ese entonces no dejaron de crecer sino que por el contrario se hicieron cada vez más grandes. Si bien aún pasaba algo desapercibida por el resto de la audiencia en el momento en el que salió el tráiler muchísimos voltearon la mirada hacia esta película atrayendo a bastante más público. Pero después de 24 años se aprendieron de los errores del pasado, se trabajó mejor la trama y nos entregaron una adaptación digna de nuestro amado videojuego pues averigüémoslo. Dirigida por Simon McCoy y con un elenco bastante habilidoso en las artes marciales, la película de Mortal Kombat nos cuenta una historia que no es demasiado complicada y que en ciertos momentos podría rayar en lo simple. Pero que a pesar de eso logra introducir bastantes elementos del universo de Mortal Kombat y hasta cierta manera nos deja ver que esto es un universo mucho más grande y extenso que lo que sencillamente estamos viendo en la película. A su vez respetan la medida de lo posible a los personajes aunque en más de una ocasión tomándose ciertas libertades en cuanto a la historia original que si bien no se sienten tan abrumadoras y pueden llegar a repercutir enormemente futuras entregas suponiendo que esta película logre lo suficiente para tener una continuación. La historia se centra esencialmente en Cole Jung interpretado por Lego Stan, un personaje completamente nuevo para la saga y que muchos se quejaron al respecto de que este fuera el protagonista que nos llevaría de la mano por el extenso y vasto universo de Mortal Kombat. Lo cierto es un personaje que realmente no está tan mal pero no termina de estar bien. Cole Jung no se encuentra en un muy buen momento de su vida ni de su carrera profesional aceptando peleas por apenas unos cuantos dólares para subsistir tanto él como su familia. Sin embargo este hombre cuenta con una característica marca en el pecho lo que llamaría la atención de nuestros queridos personajes y que a la larga provocaría que estos icónicos personajes del universo de Mortal Kombat se encuentren los unos contra los otros para enfrentar las fuerzas del mal que quieren conquistar la tierra. Todo esto sucede en aras del torneo de Mortal Kombat, de hecho a casi nada de que comience el torneo. La tierra se encuentra en una situación bastante complicada y crítica ya que de los 10 torneos que se necesitan para absorber la tierra, 9 ya han sido perdidos, es decir el mundo exterior lleva 9 victorias consecutivas. Sin embargo esta película no se centra en el torneo, por lo cual se pierde un poco este sentido de la urgencia de tener una victoria más y que los guerreros tienen que estar 100% preparados. Sin embargo la ausencia de torneo perse no es ningún justificante para que disfrutemos de maravillosas peleas y coreografías de combate. En este sentido las peleas están muy bien logradas en más de un sentido, de principio a fin. Cuando digo de principio me refiero a la justificación y es que aquí la película se separa bastante del modo historia de los bastantes juegos que hay, ya que en los juegos cualquier motivo literalmente es motivo para que haya una pelea, ya que no se sienten para nada forzadas sino que van avanzando naturalmente conforme a la trama. Las coreografías en las mismas son verdaderamente alucinantes, He de decir que tal vez el director Simon McCoy exageró cuando dijo que estaríamos ante la presencia de las mejores coreografías en la historia de este género. Ahí creo que ha exagerado bastante pero estoy seguro de que no te van a decepcionar y que por lo menos habrá un enfrentamiento que te va a enamorar. Si bien no todos tienen la misma duración o tienen los mismos puntos fuertes, en términos generales son enfrentamientos muy bien llevados a cabo, muy bien coreografiados y con el uso necesario de efectos especiales, violencia y demás aspectos. Durante prácticamente toda la película podemos disfrutar de estos enfrentamientos, sin embargo no todos tienen la misma duración. De hecho varios de ellos son bastante breves por lo que en un cerrar y abrir de ojo ya terminaron de pasar y si te distrajiste con X o Y cosa te habrás perdido un enfrentamiento ya que en realidad pasan bastante rápido. Y aquí es donde nos encontramos con el peor aspecto de la película, el ritmo y el montaje. Esta película se siente como una arritmia casi de principio a fin, tendiendo un inicio que levanta mucho las expectativas de todo el filme, mostrándonos a dos icónicos personajes enfrentarse a muerte hasta que finalmente uno de ellos cae. Posteriormente la película empieza en un va y viene de emociones, tal como he descrito en una especie de montaña rusa, que nos lleva desde estar super exaltados viendo un combate que termina con un fatality super sangriento, a de repente estar conversando como si nada, a de repente subir con un intento de chistes y luego un intento de seriedad, pero que no logran llegar a ser ni uno ni otro, ya que en los momentos de seriedad se quieren meter algunos chistes y los chistes entran en los momentos de seriedad, por lo que ni la seriedad termina siendo seria, ni los chistes terminan siendo graciosos, y es que si bien Kano, un personaje que siempre se ha mostrado como un hombre desagradable y que solo le importa el mismo, es el desahogo cómico, no lo termina de lograr exactamente bien, ya que la seriedad como dije arruina los chistes y los chistes la seriedad. Este personaje es el único que realmente se atreve a hacer chistes de forma recurrente, lo cual es un aspecto que en realidad me alegró, ya que no todos se dedican todo el tiempo a estar haciendo chistes absurdos, sino que prácticamente deciden usar a un solo personaje como una especie de chivo expiatorio para la comedia, si bien alguno que otro personaje se atreve a hacer esto, no termina siendo tan excesivo como pasa con Kano. En términos generales respetan bastante bien a Kano, aunque si se toman ciertas libertades, tanto con él como con otros personajes. Con algunos las libertades se sienten como un aspecto positivo que aporta algo al personaje que tal vez no habíamos podido ver en los juegos y con algunos otros personajes suman cosas que realmente sobraban y tal vez manteniéndose más apegada a la versión de los juegos habría resultado mejor. Realmente no se sienten cambios tan intrusivos y que respetan en la medida de lo posible, como ya mencioné, la esencia de los personajes, sus modos de pelea y sus movimientos. Otra cosa referente a esto son los movimientos de los personajes, y es que se sienten bastante bien llevados a cabo, bien elaborados, que se estudiaron y que tienen fuertes bases en los videojuegos y que no sencillamente quisieron inventar cosas nuevas. En este sentido es bastante parecida a la adaptación del 95, donde naturalmente vemos cómo van saliendo los icónicos movimientos de nuestros personajes. En nivel de violencia he de decir que no defrauda y se siente bastante apropiado para el cine, ya que Mortal Kombat como videojuego, al menos en cuanto a modo de historia se refiere, se la pasa mostrando desmembramientos, tripas al aire y acuchillados y sangre y muerte, pero es eso, un videojuego dedicado a ser violento. En cuanto a la jugabilidad no hace falta mencionar nada, ya que literalmente le respiras a tu oponente y salen 30 litros de sangre chorreando. En este sentido creo que la película cumple lo suficiente para tener la icónica violencia de la saga sin llegar a caer en una película gore o que sencillamente está centrada en la violencia, en el derrame de sangre y en ver tripas volando, sino que lo ponen en momentos oportunos y repartido alrededor de toda la película y no solo en un momento en específico. Para dar un ejemplo, esta película es bastante más violenta y sangrienta que la del 95 y se queda algunos varios escalones abajo de Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. En cuanto a aspectos más técnicos como lo son el guión, los efectos especiales, soundtrack y algunas otras cosas, es decir que la película tambalea entre algunos de estos aspectos como un punto positivo y algunos negativos. En cuanto a lo más vistoso como lo son los efectos especiales, varía bastante ya que algunos si se notan que recortaron el presupuesto y si se les ve detenidamente pueden verse bastante mal, aunque en plena acción por lo general se ven bien. Y se nota demasiado que centraron el presupuesto en ciertos efectos en específico como el hielo de Sub-Zero o el fuego de Liu Kang, descuidando algunos otros efectos a lo largo de la trama. De igual manera, en lo que tengo acerca de estos conocimientos, la fotografía me pareció bastante buena y el soundtrack en su mayoría me gustó bastante, en especial ciertas piezas, aunque a veces invade un poco con soundtrack tipo tecno como en la película original y en este sentido no me gustó demasiado, en especial en los momentos en los que lo ponen. Adicional a esto, contamos con un remix del tema original de la película del 95 que está muy bien conseguido y traído a la época un poco más moderna. En términos generales es una película bastante bien llevada. Si bien está muy, muy lejos de ser perfecta, tiene momentos en los que de verdad se hizo un gran trabajo y otros varios momentos en los que se nota que pudo ser mucho más de lo que terminó siendo y que tal vez por razones de tiempo, presupuesto o demás no llegó a serlo. En términos generales, como dije, está bien. Creo que el público que más podría llegarse a decepcionar de esta adaptación son los fans de Hueso Colorado que ya llevan muchísimos años disfrutando esta saga y que ciertas libertades definitivamente no les van a encantar. Pero creo que también buena parte de la audiencia podrá salir de la sala del cine o apagar su pantalla con una sensación en su mayoría de satisfacción y posiblemente con ganas de ver más. Esta película también, a mi parecer, funciona bastante bien como una primer película que plantea muchas cosas alrededor y que podría ser una gran base para futuras secuelas e incluso, como ya se ha dicho, un universo cinematográfico de Mortal Kombat. Ya que para una secuela ya no se tendrían que explicar muchísimas otras cosas y de lleno podría centrarse en la acción y dejar de sufrir en el ritmo como lo fue esta película. Quiero mandar un saludo y un gran agradecimiento a mis queridos miembros del canal que ayudan a que este proyecto siga siendo cada día posible. Concretamente a Pero bueno con esto terminamos este video, espero que te haya gustado, no olvides comentar que te pareció, también por favor, coméntame que te pareció la película de Mortal Kombat, y te hago la invitación a que adviertas si hay spoilers en tus comentarios ya que muchos por alguna u otra circunstancia aún no podrán ver la película. Dime qué te pareció, te gustó lo que viste, no te gustó, qué te hubiera gustado ver y qué te gustaría ver en una secuela. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente esta última que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo.